Es imposible calcular los montos, ¿ya? Hay estimaciones que han entregado los propios comerciantes dependiendo del sector, porque es muy variable, ¿ya? Depende del sector donde estén ubicados principalmente los que están más cercanos, por ejemplo, a la Plaza Sotomayor, los que están en Calle Mata, los que están en Calle Prat, aquellos que están en Calle Condit, va variando. En términos generales, lo que se argumenta, hay algunos que en este momento las ventas les han bajado alrededor de un 70%, hay algunos que han cerrado definitivamente, no están trabajando, allí hay otros que han podido algunas horas hacer algo. El daño principal es en términos económicos por la falta de trabajo, ¿ya? Se ha hablado mucho respecto de los saqueos, los robos, efectivo, ya se han producido muchísimos, pero lo principal es no poder trabajar en forma normal ya prácticamente un mes. El tener que abrir algunas horas, abrir una puerta, no poder tener todas las mercaderías en los locales por temor a que haya un robo masivo. Entonces, el principal daño en términos económicos por la falta de actividad económica de no poder trabajar. Bueno, y en ocasiones anteriores, ¿la ciudad se ha vivido una crisis tan profunda en el comercio? A ver, que yo recuerde, históricamente, incluso ahora se ha conversado, buscando algunos antecedentes, en los años 70, en el gobierno de la Unidad Popular, cuando se vivió una crisis profunda en términos económicos, lo que a nosotros nos sucedió como comercio es que no había mercaderías para vender. No podíamos acceder a proveedores, la mercadería que llegara era muy poca, pero nunca se vio los niveles de violencia con los que hay hoy día. Había otro tipo de situaciones, como te decía, que el comercio prácticamente no podía trabajar, pero porque no había que vender. Y cuando llegaba había que venderlo a través de métodos de racionamiento. En otras situaciones, como por ejemplo han ocurrido algunos desastres, no ha sido tan grave. Tal vez el que más nos complicó por el largo periodo de recuperación que hubo fue cuando fue la aluvión, que dañó estructuralmente muchas propiedades en el centro, mucho comercio se vio dañado, pero eso se recuperó rápidamente en aproximadamente dos, tres semanas con trabajo, con maquinaria. Hoy día lo que estamos observando yo creo que nunca ha ocurrido con la dimensión y la profundidad que hoy día lo vemos en cuanto a que está este daño económico por no poder trabajar, pero además el temor que podemos ser asaltados, ser robados, ser incendiados. Ya tenemos comercio local que ha sido incendiado y ha perdido todo. Otros que han perdido toda su mercadería por los saqueos. Entonces creo que en términos del impacto a lo que es el comercio, a los comerciantes, esta situación debe ser la más profunda que hemos vivido, por lo menos en lo que tenemos memoria reciente del país. Y ante esta situación, ¿qué medidas se podrían aplicar para poder sacar adelante el sector del comercio en la ciudad? Mira, para ser sincero, yo he tenido ya varias reuniones con todos los comerciantes, principalmente de los sectores, y es, no podría repetir, lo que se me reclama a gritos. Hay una desesperación muy grande entre los comerciantes que no saben este mes cómo van a poder pagar sus gastos básicos. La gente que vive de un sueldo, la gente que es remunerada en otros sectores de la economía, llámese la protocasta del comercio, la construcción, todo lo que son los funcionarios públicos, ellos llegan al fin de mes y cobran su sueldo, no importando lo que esté pasando en el país. Hay algunos sectores que paralizan durante semanas y a fin de mes reciben su remuneración igual. Es comerciante, ¿no? El comerciante, él vive de lo que vende diariamente. Entonces, cuando tú le impides poder realizar su actividad comercial, queda completamente a la deriva. Hoy día yo vi lágrimas entre los comerciantes, vi gente muy desesperada que no sabe cómo va a poder seguir viviendo el próximo mes, porque se le están viniendo pagos que tienen que hacer, arriendos que pagar, colegios, gastos los gastos de una familia y no tienen cómo enfrentarlos. Algunos se están endeudando, la banca en este momento no está teniendo ninguna consideración. El Estado ha postergado los pagos de impuestos, pero hay que pagarlos igual. Y la gente no tiene, hoy día, ingresos económicos para poder enfrentar su futuro. Entonces, yo hoy día me conmovía cuando veía comerciantes antiguos, varones, gente de mucha edad, familias comerciantes, llorando, porque no saben qué es lo que se les viene por uno. Bueno, esas son las declaraciones de Antonio Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio de Antofagasta sobre la situación en nuestra ciudad para el timeline.cl.